Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. El día de hoy hablaremos sobre un tema que nos compete a todos, que tiene que ver con el empleo en México a futuro. Y es que sin duda el escenario está cambiando. Ante la reducción de la actividad económica del país, es normal que se empiecen a perder plazas de trabajo. Sin embargo, si a esto le sumamos todos los recortes masivos en miles de puestos que están existiendo a nivel gubernamental, pues también se perderán plazas de trabajo, pues no solamente hablamos de plazas directas, sino plazas indirectas de prestadores de servicios que habían relacionados a seguros, por ejemplo, que tenían los burócratas. Entonces, ¿hacia dónde va el empleo en México? No sabemos exactamente, pero sí es importante notar algunas tendencias. La primera es que el autoempleo en México se vuelve cada vez más importante. Hoy sabemos que el 25% de la población económicamente activa es freelance, es decir, tiene un mecanismo de autoempleo donde tiene su propia oficina y no tiene dependientes ni colaboradores, es decir, no tiene empleados. Por eso, los espacios de co-working tienen inclusive lista de espera y están saturados y abriéndose constantemente. También sabemos que la automatización en el país ha llegado, pues hoy en día muchos trabajos que tienen que ver con contabilidad, inclusive con abogacía, inclusive con medicina en algunos aspectos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se están automatizando y muchos robots están tomando plazas de seres humanos, lo cual también redefinirá sin duda la industria. Por lo tanto, los trabajos tienen que ir a temas de toma de decisión y a temas de notar las siguientes industrias nacientes en México. Por ejemplo, la industria de los servicios es una industria cada vez más importante, donde tres de cada cuatro empresas en México ya están enfocadas en este sentido. Por lo tanto, hay que ver cómo sofisticar el servicio a la persona, en su salud, en su deporte, en el alto rendimiento, en sus estudios o bien estar en instancias que vayan más allá de las máquinas. En México tenemos este síndrome donde los altos directivos suelen ser extranjeros o bien México suele ser un país de tercerización. Así debemos llevar a la economía mexicana, que sea una economía de alto valor agregado, pues si no nos volveremos un país de autoempleados que tienen poca posibilidad de generar patentes y grandes empresas y por lo tanto grandes marcas, y nos convertiremos en un país de crowdsourcing, es decir, donde el resto del mundo terceriza servicios y terceriza mano de obra por la incapacidad que tendremos de generar nuestras propias marcas y nuestra propia economía. Así vemos un futuro incierto laboralmente, pero en el futuro aún podemos trabajar para llegar a un mejor rumbo. Vamos por él. Muchas gracias.